En la actualidad, el aprendizaje puede combinarse con la tecnología. El día de hoy te mencionaré algunas aplicaciones con las que puedes apoyarte al momento de dar clases. GoConquer es un espacio donde pueden estar tanto alumnos como profesores. Con esta app puedes compartir recursos de estudio, trabajar en proyectos de grupo o debates. ¿Tienes muchas clases y controlar el gran número de alumnos te toma mucho tiempo? Teacher ID facilita esta y muchas otras tareas administrativas en el aula gracias a una interfaz intuitivo. Animoto, si necesitas videos para atraer la atención de los estudiantes, con esta aplicación puedes agregar texto, imágenes, música, sonido y efectos visuales para crear tus propios videos en cuestión de minutos. TED, esta aplicación te ofrece un escenario donde podrás encontrar conferencias con diversos temas con subtítulos en español. Yo soy Dayanira Vega y nos vemos la próxima con más información.